A este continente llegan cientos de exploradores de todo el mundo. Su vida depende de usted. Como muchas personas han muerto aquí, los exploradores requieren de una licencia. Mi padre dijo que fuera usted. Me dijo que si algo le sucedía, entonces viniera a buscarlo. Acepto la misión. Los pescadores salvamos exploradores. Somos rescatistas profesionales. Iré más rápido. Tengo que ir con mi señor. Se los suplico. Usted es el único que puede salvar a mi padre. Entrando a Espacio Aéreo de Macbeth. Si un día llega a sucederme algo, quiero que vayas con él. No hay nada de qué preocuparse. Señorita Emilia. Por eso, señorinho, necesito solicitar sus servicios de rescate. ¡No quiero morir en este maldito lugar! Le recomiendo que vuelva a casa antes de que acabe muerta. ¡Y yo no! En este lugar se amplifica la codicia y el odio de los seres humanos. Esto es lo más terrible que hay en Magmer. Hola, mejor amigo. Bienvenido a Magmer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.